Un tarjetero cultural y una lotería municipal son los materiales didácticos presentados por el gobierno municipal de Toluca que encabeza el presidente Fernando Zamora Morales, con la finalidad de que los habitantes conozcan la historia y la evolución del municipio. El tarjetero se conforma por nueve fichas que componen una radiografía del contexto histórico de Toluca. Aquí se señalan datos como el toponimio del municipio, el origen de los primeros pobladores, personajes renombrados, numeralia, lugares, usos, costumbres, festivales y hechos trascendentes que dan identidad a los pueblos, barrios y colonias. Por otra parte, la lotería municipal tiene como referencia algunos de los 612 inmuebles existentes en el municipio y que están catalogados con valor histórico, cultural, patrimonial y arquitectónico. Estos materiales serán destinados a las bibliotecas públicas y para escuelas de nivel básico. Con acciones como esta, el gobierno toluqueño rescata y difunde los valores tangibles e intangibles de la capital mexiquense. Toluca, capital con valor.